Música Es un amiguito que siempre lo dejan solo y hasta ahora empieza a llorar Auuu Música Aquí vamos a dar la estelera aquí Música Vaya y let's live Música Anoche en la conversación con mis compadres salió como el tema del aprendizaje, la educación, de las herramientas Y como que siempre uno escucha a veces decir, puta es que no tuve apoyo, es que no me dieron las herramientas posibles, no tuve educación De cierta forma es verdad vos, es verdad, si no tenis la herramienta, si no tenis el reforzamiento positivo Al final es poco lo que se puede hacer, pero se puede hacer Cuando me dicen, no, pero Sao se como la mocha Bueno, es que tengo el ejemplo de mi viejo, mi viejo era uno de dieciocho o dieciséis hermanos Pero mi viejo era uno de los niños de, como de al medio, no era ni el mayor ni el menor Y mi viejo pudo hacerlo, y la mayoría de mis tíos lo pudo hacer Con dificultades, si, con mucho trabajo, si, pero se volvieron, como esto, expertos en su materia Claro, mi viejo era carpintero, tengo un tío albañil, tengo otro que es gaffiter, instalador sanitario Pero todos tienen una vida, entre comillas, exitosa Entonces, y lo que menos le escuché decir es que no les dieron las cosas Ellos se hicieron la vida, con esfuerzo, con trabajo Entonces, siento que si, hay un gran promedio donde las cosas faltan la herramienta Pero uno puede hacerlo La verdad que igual he estado viendo estos videos de emprendedores obviamente Y todos tienen una misma motivación Lo primero es que no se mienten, cachai Es como saben en que son buenos y en que no No se cuentan en cuentas, ellos conocen sus debilidades y conocen sus virtudes Sus debilidades las pueden trabajar y volverles oportunidades Y lo otro es una convicción, ya que estamos, yo quedé muy pegado con la convicción En realidad, en la historia de mis viejos, esa convicción La convicción de que pueden hacerlo Si le metís músculo, cachai, le metís empuje, podéis lograrlo Por lo que he visto yo en mi nivel de pañón Lo que he visto son las dos características que se repiten en cada historia de éxito Una honestidad implacable consigo mismo Oye, yo no soy bueno, por ejemplo, no soy bueno para vender Por algo no vendo mi música, no vendo estos blogs, cachai No lo he encontrado con el modelo de negocio Porque no es muy fuerte eso Pero sabés en que eso es bueno Y la otra vez, la convicción de que si lo intentáis una y otra vez, lo vas a lograr Y que no te lo tiene que decir nadie Te lo tenés que decir Tenés que convencerte a ti mismo Una vez que te lo vendáis a ti mismo, se lo podís vender a todo el mundo Interesante, ¿no? ¡Gracias Mar conceptos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.